Hola, mi nombre es Hernán. Yo vine donde el doctor Macero para hacer una reparación de unos dientes y él encontró que tenía algunas coronas, no en muy buenas condiciones y mi forma de presentarme no se veía muy bien. Él cambió por completo toda mi forma de la mordida y la forma de ver los dientes en un poco mejor. Él me recomendó hacer unas cuantas coronas. Él hizo un trabajo maravilloso, en muy buenas condiciones. Así que estoy muy contento con lo que él ha hecho. Por lo tanto, yo he recomendado a algunos amigos para que vengan a verlo porque él es un buen doctor. Es uno de los mejores doctores que yo he podido conocer en este pueblo. Doctor Macero es muy bueno. Gracias, doy gracias a Dios por haberlo conocido. Gracias. 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 Gracias.